¿Qué piensas gente? Si es Alas, yo soy Max34 y hoy es martes Max Martes gente, antes que nada y primero que todo y después de hace mucho mucho tiempo subí video Si, otra vez subí video y créanme que estoy muy feliz al respecto Si, antes de comenzar el video prácticamente me amenazaron por decir esto así que lo voy a hacer Después de casi un mes, aquí está tu saludo Tatis y aquí está la imagen de Tatis por si no la conocen Y no creo que la quieran conocer, es muy agresiva, muy poco amistosa No es cierto, no es cierto, no es cierto Tatis, no es cierto, es muy cariñosa con todos sus amigos Es otra onda, es otro pedo Bueno Tatis, ya cumplí así que ahora podré ir por la calle tranquilo sin que aparezca si me des un golpe en la cabeza o algo así Si amigos, estoy grabando a las 3.11 de la madrugada del día de sábado Por favor, no pregunten por qué estoy grabando Ni siquiera tengo el póster ni mi locación donde estoy grabando Ni siquiera estoy grabando con mi cámara para decirles Estoy grabando con la laptop Así es gente, no estoy grabando como debe de ser, como Dios manda, como no Les prometo, les juro, bueno, no voy a prometer nada El compromiso no es lo mío, la verdad El tema de la semana o de las semanas anteriores fue exámenes finales Bueno, ¿qué tengo que decir al respecto? Estudien chavos, estudien, neta Ay güey, perdón Los exámenes finales son precisamente para ser exactos Como cuando tú vas a un antro y pues pones el celular en vibrador O simplemente lo olvidas en alguna parte de tu pantalón Y tu mamá se la pasa, ya me llama el celular y tienes como 20 llamadas perdidas de ella Así se siente cuando vas a pasar o cuando vas a hacer un examen Así, de ese tamaño No sabes lo que va a pasar No sabes cómo te va a ir No sabes nada Y más si no has estudiado, amiguito Más si no has estudiado Lo que es aún peor Más si no sabes de la existencia de ese examen No sabes qué día es No sabes qué va a hacer Ni qué maestro va a dar el examen, por Dios Los exámenes finales son los más importantes de toda la carrera, amiguitos Los más importantes Y no deben dejarlos pasar Porque, bueno, les contaré una experiencia así muy breve, ¿verdad? Por los exámenes finales yo perdí un año, sí Perdí un año Y me costó mucho trabajo aceptar eso Más por una materia que la verdad no es mucho de mi agrado Es física No educación física Por Dios No voy en la secundaria Física, física La física más horrenda de todo el mundo La verdad es que la física nunca se me ha dado Y espero, por favor Rezo todos los días a la Virgen de Guadalupe que tengo allá No sé si se vea, pero bueno Este... Ruego todos los días porque me aparezca una rosa ahí en medio de mi cama Y me da el pinche airecito No, no se me da Y espero que... Que salgo de la sanjujita Hasta luego Ah, pues Pues me ayude con la materia Aaaaaa... Má... Má... Pues acá... La verdad no pasé esa materia Porque... Me confié Sí Este... En los primeros parciales Pues acaba Buenas calificaciones Y al último parcial Pues la huevonada Ah, pues me vale a madre todo Y pues... Ahí está Ahí está el resultado Reprobaste Mario Reprobaste Y valiste madre todo un pinche año Así es cabrón Así es La verdad no quiero que les pase lo que yo pasé de perder un año, lo tiré a la basura, así a la fregada. Y pues, no está chido, no está chido que pierdas así un año y lo tiras a la basura como si no sirviera para nada. Tienes que estudiar, tienes que estudiar, por favor, por lo que más quieras, estudia. No soy tu padre, no voy a decirte que te pongas a estudiar horas y horas en la tarde y no salgas con tus amigos, no voy a hacer eso, no. Porque pues ya no soy tu padre, pero sí, estudia, estudia, porque de eso va a depender tu pinche futuro. Y a ver si vas a conseguir trabajo como pinche abanil o como un ingeniero donde tú mandes y no te manden a ti, ¿entendí? Que me estoy poniendo muy agresivo, perdóneme. Y perdónenme también por la pinche calidad de shit de este video, pero bueno, es algo, ¿no? Aún no se acaba a primer impacto. Ya me eché a don Francisco, espera. Ya vi el programa de don Francisco presenta y creo que está algo atrasado. ¿Por qué estoy viendo esto? Y no sé por qué estoy despierto a las 3.22 de la mañana, no tengo sueño. Y a ver si me voy a levantar mañana temprano para hacer mis deberes. En fin. Ah, les iba a comentar algo, muchachitos, muchachitos, muchachitos. Les voy a comentar que con respecto a los exámenes finales, el confiarse de que van a ser un extraordinario o que van a repetir la materia o que van a hacer algún curso de regularización, por favor, no se confíen de eso. Por lo que más quieran, no se confíen que haciendo ese tipo de oportunidades que les dan, vayan a pasar y van a quedar libres porque a veces no es así, amiguito. Así no es. Bueno, en conclusión, no le echen a la huevonada todo el estudio, estudienle así frecuentemente, no tan matado, verdad, porque eso es no tener vida social y eso no está bien. No tienes que ser un forever alone o un maldito matado genio que se la pasa en los libros y no sale a la vida real. Pero tampoco dejes toda la pinche basura, eh. Por favor, una vez más les pido su disculpa por este video. No es la mejor calidad que me gustaría tener, pero viendo la necesidad de grabar con la laptop, ya que mi cámara, verdad, se extravió. No tengo ni la más perra idea de dónde esté, la verdad, yo la dejé, este, en mi cuarto y ya no está. Simplemente desapareció. Simplemente cuando fui a ver, no estaba, quién sabe quién la agarraría. Bueno, esto no va a ser así siempre, obviamente, no voy a estar grabando con la laptop, obviamente no, porque es algo urgente de subir. No disculpa a todos mis compañeros, a nombre de todos los compañeros vloggers del mundo, por no ser una persona seria y subir video cuando me tocaba. Y, este, no respetar los días ni nada de eso, por favor, una disculpa. Eh, si Dios quiere, si Dios quiere, mijo. Eh, perdón. Para la otra semana vamos a empezar con retos, amigos de la ciudad. Sí, con retos, eh, algo extremos, sí. No, no es cierto, la verdad. Con retos suaves, relax. Con retos, este, lights. Ah, cállate. Eh, sí, vamos a poner retos. Todos vamos a hacer un reto al final de nuestro video. De, obviamente, vamos a hacer el tema, lo vamos a desarrollar y bla, 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 bla. Eh, ¿qué más? Ojalá que sea de su agrado, ojalá que sea de su agrado los retos que vienen y las cosas nuevas del canal. Gracias, en serio, por su suscripción. Espero que no estemos, este, ocasionando algo malo en sus vidas, sino que algo bueno para que se, para que se nutran de sonrisos y así. No sé por qué estoy hablando así, la neta. Son las tres pinches y media de la mañana y, por favor, no me juzguen. Por favor, suscríbanse al canal, pasen los videos de mis compañeros, los míos, este, a todos sus amiguitos de Facebook, a los que no les hablan, a sus novias, a su mamá, a su papá, a su hermana, a su hermano, a su hermana si está bueno, pásame su número. No, no es cierto, no es cierto, estoy comprometido. Dale like a este video, por favor. Sí. Creo que nos vemos el próximo video, el próximo Max Martes. A ver si el próximo Max Martes voy a hacer el, un cover con, si se acuerdan de Fairshop. Sí. Ok. Bueno, pues a ver si se dignan en venir y hacer otra, otro covercillo ahí. Porque creo que les gustó, sí les gustó. Ah, sí, por favor, comenten, no sean, este, por favor, no sean tímidos. No, no voy a ir a sus casas y los voy a golpear porque comentaba en un video mío, obviamente no voy a hacer eso. Pero si me dan sus direcciones, tal vez lo hagan. Ah, no es cierto. Tengo tantas cosas que platicarles, pero en este video no va a ser posible porque ya me quiero dormir. Por favor, no vayan a ver la de terror en Chernobyl, es una cochinada de película. Pero sí, oh, por Dios, se mueve algo que ya estoy alucinando. Por favor, no vayan a ver esa película y si no me hacen caso y la van a ver, llévense una bolsa. De esas que dan para vomitar, por favor. No compren comida, por favor. No la compren porque es la misma que van a regresar al ver esa película. Si es que la llegan a ver completa, ¿verdad? Obviamente con cualquier peli que saco uno que otro pedillo. Pedillo, o sea, susto. Eh, pero no pasa de... Y ya, güey, con eso. Ya te asustas y bien pinche miado quedas, güey. Eh, creo que ya me voy, estoy hablando de más. Ni siquiera me preguntaron. Like, suscribir, rolar. Like, suscribir, rolar, por favor. Acá les dejo mis redes sociales. Ya son... Este... ¿Ya son qué, güey? Ya... Este, les dejo la página de Facebook del canal. Les dejo mi Twitter. Les dejo mi Facebook. Les dejo mi correo. Les dejo a mi perro. Yo los estaré viendo el próximo Max Martes. Uy, no es el Max Martes. Ok, 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 ok. Lo haré ahorita. Esto fue... Martes. 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 Miren qué cochinero. Max Martes. Ok, 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 ok. ¿Qué, qué, qué, qué fue qué? Ah... Sí, creo que... Ya me voy a dormir. Ni siquiera voy a ir a mi cama. Voy a dormir aquí en el sillón donde estoy. Hay una sábana y hay viento. Así que me voy a dormir. Ah... Nos vemos el próximo Max Martes, gente. Los quiero. Bye. Qué pedo. Oye, mijo, suscríbete al canal. No manches. Es que no manches, suscríbete al canal. Eso es español, por Dios. Eso no es cierto. No es cierto. Suscríbete al canal. Dale like. Ya me voy.